Hola amigos, me encuentro en Jalpa de Cánovas, acompáñenme a recorrer este pueblo mágico. Jalpa de Cánovas es una localidad que pertenece al municipio de Purísima del Rincón, en el estado de Guanajuato. Esta se encuentra casi en el límite de Guanajuato con Jalisco y fue declarado pueblo mágico en el año 2012. Entre huertas de membrillo, de nogales y campos de trigo, Jalpa de Cánovas surgió como una de las haciendas más importantes de México. Esta perteneció a Don Manuel Cánovas, a quien debe su apellido el pueblo. Llegando a Jalpa de Cánovas, te recibe un gran arco de piedra para posteriormente entrar a la calle principal, donde se pueden apreciar casas y locales construidos en un estilo colonial. Lo que se me hizo muy curioso es que la mayoría de las construcciones de esta calle están pintadas del mismo color, en amarillo con detalles rojos que nos regalan una postal increíble. Para estacionar mi carro entré a una calle que pasa justo detrás del templo y posteriormente di vuelta a la izquierda en la primera calle y quedé a unos cuantos pasos de la plaza principal. Es aquí donde comencé mi recorrido para conocer Jalpa de Cánovas. Primero caminé por esta calle entre la plaza principal y el casco de la hacienda para dirigirme al templo del Señor de la Misericordia, una bella construcción de estilo neogótico diseñada por el arquitecto Luis Long, donde destaca su gran torre estilo gótico. Una vez estás en el interior, es impresionante ver las grandes columnas del templo y el arte plasmado en sus muros con pinturas y grandes vitrales que dejan entrar la luz natural. Después de visitar el templo del Señor de la Misericordia, me dirigí a la plaza principal, donde se encuentra el Santuario de la Virgen de Guadalupe, una construcción del siglo XVII, que desafortunadamente el día que visité Jalpa, el santuario se encontraba cerrado, pero aún así, pude disfrutar de su arquitectura exterior. En el centro de esta misma plaza, se encuentra un kiosco de estilo porfiriano, rodeado de grandes árboles en un bonito jardín. Es aquí donde podrás encontrar una caseta de información turística. Ubicado a sólo una cuadra de la plaza principal, me fui al Museo Luis Cabrera, una colección de artículos organizados en una línea del tiempo, que te permitirá conocer la historia de Jalpa y la región, a través de fotografías, mapas, herramientas, documentos, prendas y hasta objetos prehispánicos. La entrada al museo tuvo un costo de $20 pesos adultos y $10 pesos niños. Una vez que salí del Museo Luis Cabrera, me fui a conocer el interior de la hacienda Casa Canovas. Este recorrido se realiza en visitas guiadas, acompañados de guías del pueblo, mismos que te cuentan la historia detallada de Jalpa, mientras recorres esta increíble construcción, que aún conserva objetos, muebles, pinturas y fotografías de la época dorada de la hacienda, que te trasladan a través del tiempo a la época del porfiriato. Este recorrido, al menos para el día de mi visita, tuvo un costo de $120 pesos, que por cierto, me comentaron que este lugar, también cuenta con servicio de hospedaje. Te recuerdo que si te está gustando este video, te invito a que te suscribas a este canal, es completamente gratis. De esta manera me apoyas para seguir haciendo más contenido. De igual manera, no olvides darle like, y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando esté listo el siguiente video. Mientras recorres las calles de este pueblo mágico, puedes aprovechar para comprar dulces típicos, nueces o refrescarte con un helado. Un dato curioso que me comentan, es que Jalpa es el pueblo mágico más pequeño, de los 132 poblados que pertenecen a este programa. Te invito a que me cuentes en los comentarios, a cuantos de estos pueblos mágicos, has tenido la oportunidad de conocer. Cerca de Jalpa, se encuentran dos presas, la Presa Vieja y la Presa Santa Efigenia, o Presa Nueva como le llaman los locales. Así que después de recorrer el centro, nuevamente subí al carro para trasladarme a la zona de las presas, y en el trayecto pude disfrutar del Jardín Francés, donde puedes ver una extensa nogalera, una estructura de piedra que se le conoce como la Cueva de León, y un acueducto. En esta parte elevé el dron, para poder tomar imágenes del Molino de Harina, esta era una de las novedades para aquella época, ya que funcionaba con un sistema hidráulico, cuya agua provenía del acueducto ubicado junto a él. Ya estando en la Presa Vieja, pude captar con el dron, la compuerta de la presa que puede verse a lo lejos, además de que también pude tomar parte de la presa nueva, que por lo que pude ver tenía poca agua. Ya de regreso pude ver el bordo de la presa nueva, y recuerdan el recorrido que realicé temprano en la hacienda Casacanovas, pues me comentaron que con el mismo boleto con el que entré ahí, podía pasar a visitar otra antigua hacienda de nombre Cañada de Negros, esta se encuentra a tan solo 11 kilómetros aproximadamente, tomando la carretera rumbo a Purísima del Rincón. Llegando a la hacienda de Cañada de Negros, te recibe una fachada con dos torres que pareciera que estás entrando a un castillo, y justo a un costado encontrarás las clásicas letras para la foto del recuerdo. Pasé a conocer la hacienda, una construcción con más de 300 años de antigüedad, y que debe su nombre a que fungió como centro de exportación de esclavos en la Nueva España. Hoy en día la hacienda se encuentra en excelentes condiciones, y brinda servicio de alojamiento, cabe mencionar que aquí no hay recorridos guiados, ni funge como museo, es más bien para caminar por sus instalaciones, disfrutar de su arquitectura, y tomar muchas fotos, ya que eso sí, el lugar es muy instagrameable. Yo tuve la oportunidad de recorrer este lugar, y cuenta con una iglesia muy bonita, les dejo unas tomas que realicé con el dron. Bueno amigos pues hasta aquí llegó nuestro recorrido por Jalpa de Cánovas, espero que te haya gustado, y nos vemos en el siguiente video, adiós. Chau.